Música Una vez estaba en Chelsea y trataba de entrar a una galería de arte de estas hives y empujaba la puerta en la dirección contraria. Entonces vi que la secretaria White Anglo-Saxon me miraba y yo dije estos tipos no me dejan entrar porque soy sudamericano y me están discriminando por mi aspecto deben pensar que soy un ladrón y era que la puerta se abría en la otra dirección. Durante varios segundos inventé toda una situación de exclusión a mí yo me nutro de esa situación de exclusión para mi poética me gusta la idea del resentimiento del mestizaje me gusta la idea del resentido social el mestizaje tiene algo de resentimiento entonces el que genera una obra poética desde ese descontrol de corrupción política económica insensatez, desigualdad social, violencia, calor, sexualidad, erotismo, chamanismo, santos populares post-comunismo cubano, chávez, el peronismo, las escolas dozamba brasileras la entrepierna mojada de las mulatas bailando zamba eso es arte latinoamericano y aparte me asumo bolivariano me paro en el medio de Machu Picchu y digo América me pertenece toda, toda desde la América sertaneja del Sertown me adjudico discípulo de Glover Rocha aunque nunca fui al Sertown a veces siento que hago fotografía como un desesperado como una especie de niño desesperado que solo necesita una mano en el corazón que diga Marcos tranquilo, tranquilo que no pasa nada en general los artistas o yo yo no voy a hablar de los demás artistas estoy hablando de huecos afectivos muy primarios yo me eduqué en Cuba y ahora hago fotos para Coca-Cola por ejemplo entonces toda esa contradicción y mando a mi hija al liceo francés que es un colegio súper exclusivo y hablo del cacique que viene de Goyando la contradicción la pongo encima la pongo como estructura emocional y visceral de mi obra el gesto creativo lanzándose sin red y con el corazón en la mano y ensangrentado la sangre de nuestros ancestros muertos en nuestras tierras esa mezcla que la estoy estoy aprovechando esta entrevista para dejar que vengan las voces fíjate vos a donde nos estamos yendo al chamanismo amazónico desde un artista nieto de inmigrantes europeos que se apropia de la América Latina la ironía la uso como un escudo para tapar el dolor que me provoca vivir evitar lagrimear por miedo de llorar hasta morir la ironía es un escudo nada más finalmente yo saldría no sé por qué me acordé de Neymato Grosso a mí me gusta mucho Neymato Grosso porque sale a cantar con el corazón en la mano yo me siento como Neymato Grosso esa especie de por eso me gustan tanto los cantores y los brasileros como ando siempre con el corazón en la mano la ironía me funciona como un escudo para tomar distancia yo creo que mi fotografía que parece un tanto frívola o de cartón pintado es con una actitud estructuralmente política y poética hablo mucho de la Argentina como shopping center de cartón pintado que tambalea azotado por los vientos patagónicos lo escenográfico casualmente en esta muestra del forum hay un artista fotógrafo que trabaja con escenografías de telenovela la idea del país como cartón pintado sumado al estereotipo de los gestos tomo las influencias que vienen de la publicidad las doy vuelta tomo las influencias que vienen de mi formación como bisnieto de Sebastián Salgado y Álvarez Bravo y Graciela Iturbide y los documentalistas que me han influenciado los mezclo con la postproducción digital cosa que es como una especie de pactar con el diablo la postproducción digital porque uno se mete a cambiar todo y uno termina siendo como Frankesteins si creo que esa sonrisa de mis personajes les está diciendo también señores que estamos construyendo en esta especie de telenovela de la tarde dicen que dijo Chávez o están conmigo o están contra mí no sé si lo dijo pero eso lo dijo Fidel hace varios años ¿de qué me están hablando? ¿viste? ni patria patria o muerte ¿qué sé yo si patria o muerte? busquemos patria busquemos algún patria o muerte o mi amor dormamos la siesta juntos en este atardecer tan maravilloso dame un beso ni patria ni muerte dame un beso vamos a tomar una cerveza en el bar hice durante años fotografía blanco y negro melancólica tiempos largos de exposición hasta que en un momento me aburrí y empecé a fotografiar en color después los periodistas y los críticos de arte dijeron ah Marcos López inventó el pop latino pop latino lo inventó Shakira yo me quiero escapar del pop latino pero como tengo una familia que mantener y mi hija va a un colegio privado y tengo que pagar las cuentas de la casa siempre me hacen volver al pop latino también me gusta porque los curadores de las exposiciones yo les muestro las fotos nuevas minimalistas me dicen no, no, no Marcos a ver las del pop latino uno está apresado por uno mismo ya no digamos yo sueño con chancletas hawaianas falsas obviamente no las legítimas las legítimas habaianas las habaianas falsas que son chinas sueño con las habaianas volando ya no sé si soy un estereotipo de mí mismo o me divierten los negocios de baratijas chinas a mí me gusta solo fotografiar en América Latina excepcionalmente si me pagan muy bien puedo fotografiar en Europa porque soy un profesional la captura instantánea es casi un chiste histórico actualmente porque uno pone a las cámaras en 400.000 megapíxeles de calidad apretas el botón filmas después se lo mandas por mail a tu retocador digital el fotograma le digo repixelame esto y hago un mural de 3 metros por 4 con la misma calidad con una calidad que podría ser la tapa de Vogue igual que la placa de Richard Avedon entonces el momento preciso la captura pienso es algo ya como del pasado el rol que podemos llegar a tener los artistas es desde un caos emocional de una percepción como con un radar que uno anda de generar nuevos paradigmas de pensamiento y de sensibilidad en este mundo tan insensato globalizado cada vez va peor porque cada vez hay teléfonos de más megapíxeles y las brechas sociales son cada vez peores entonces algo estamos haciendo mal yo miro todo miro casi como un vicio soy un mirador compulsivo entonces soy fotógrafo a pesar de mí y tú sí Gracias.